Bien, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo en este tiempo que nos permite poder expresar del corazón nuestra gratitud y engrandecer el nombre de nuestro buen Dios. El Señor bendiga a la IDDP Comunicaciones, que es un canal abierto para poder dar a conocer el Evangelio de Salvación. En este momento queremos mandar saludos cariñosos de Bolivia a la Iglesia de Hualqui, donde nuestro Pastor Méndez, quien en esta noche nos va a entregar el mensaje de la Palabra del Señor. Me reciban saludos cariñosos de la Iglesia de la Ciudad de la Paz, Bolivia, la Ciudad del Alto, San Juan de la Miel, de todos ellos como representantes de la Iglesia, quiero entregar esos cariñosos saludos. Que el Señor les bendiga ricamente y bendiga a nuestros pastores que nos sintonizan a través de este medio de comunicación. La bendición de nuestro Dios sea con nosotros en todo este tiempo que el Señor nos otorga. Amén. Gloria a Dios. Gracias Señor.